Muy bien, y lo prometido es deuda porque estamos muy preocupados. Días pasados Mechis Pineta me había marcado precisamente esta situación que se está sucediendo, recordarán, ¿no? Con los clubes de barrio, el Club Rocha, a quienes sacamos hace una semana atrás, centros de jubilados, y todos aquellos que indudablemente son lugares que lamentablemente hoy son la contención social que todos necesitan. La cuestión es que parece que miran para otro lado, o no les importa, o nadie hace absolutamente nada para que estas cuestiones sean superadas, y claro, llega el momento de pagar boletas impagables, o situaciones que obviamente van mucho más allá de lo que puede recaudar, por ejemplo, un club de fútbol infantil, y en vez de tratar de solucionar el tema, y que las empresas, cero sensibles ante estas situaciones, cotejen realmente a ver si corresponde o no corresponde lo que está pagando cada uno de ellos, o haya realmente una tarifa social para los centros de jubilados, para los clubes de barrio, no, van y sacan el medidor y cortan y chao, y otra historia. Es más, un amigo mío, y de paso, antes de presentar a quien me está escuchando, lo voy a contar como una anécdota, recién me lo contaba aquí, hace dos días se mudó a un departamento, y cuando llegó el departamento, al segundo día le llegó la boleta de luz, 800 pesos, pero si el departamento estaba sin utilizar, y fue, fue a Metrogas, y preguntó, me dice, pero cómo, perdón, a Edelap, y preguntó, ¿cómo puede ser que me vengan? No, ¿sabe qué pasa? Que lo hacemos a ojito, digamos. Después les voy a mostrar, y les voy a contar, dónde hay que mirar en la boleta, porque inclusive ellos ponen que hay lugares donde no hay medidores, hay lugares donde no se puede marcar, entonces se estiman. Son lugares estimativos. Así que si vos gastás mucho o poco, te van a poner de acuerdo al barrio, de acuerdo a la vivienda, de acuerdo a lo que ellos aprecien. Ahora, de acuerdo al medidor, cero. Esto tenedlo en cuenta, ya lo vamos a ampliar, porque no quiero hacerle perder más tiempo al amigo que nos está escuchando, pero ténganlo muy en cuenta, nos están robando la plata. Así, lisa y llanamente. Vamos a presentar a Hugo Giles, que es del Centro Jubilados, de sus oficiales de las Fuerzas Armadas. Hugo, el gusto de saludarte. Walter Casamayor, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias, ¿eh? Por estar del otro lado. Bueno, contame, ¿qué es lo que les ha pasado? Nosotros presentamos una nota, porque somos una mutual, sin fines de lucro, ¿no es cierto? Entonces, nos inscribimos un árbol y nos dieron que somos exentos. Entonces, presentamos la nota en Gamuzzi, para que no nos cobren más ingresos brutos, y Gamuzzi dijo, ¿qué nos dijo? Ustedes no figuran una mutual. Esta mutual fue creada el 2 de abril de 1938. ¿38 y no figuran? Y no figuran. Ah, estamos bárbaros. Bueno, estamos bárbaros. Dice, le vamos a mandar un inspector para verificar si es cierto que es una mutual. Digo, pero, entonces, la chica que llevó la nota, dice, escúcheme una cosa, ¿qué es lo que quieren ver ustedes si ustedes lo están facturando? Y en una factura dice, Centro Mutual de Subjetos de Retirado del Ejército. ¿Qué es lo que quieren ver? No, pero acá figura, ¿pero cómo va a figurar así si en la boleta ustedes no ponen el nombre del presidente o de alguno de la comisión? O a nombre mío, no. Está figurando el nombre de la mutual. Es un lugar sin fines de lucro. Por eso estamos pidiendo que no nos cobren más ingresos brutos. Dice, no, 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 no. Nosotros vamos a mandar un inspector y si es verdad, lo vamos a tener en cuenta y si no, bueno, vamos, lo dejamos así. Bueno, bueno, más canudo. ¿Vinieron a ver? Dice, estaba el secretario, otro, yo soy el presidente. El otro muchacho, el secretario, vinieron a las 7 y cuarto de la mañana, le dice, soy de Amusi. Ah, sí, venga, ve que es una mutual. No, no, pero yo no vengo a impresionar eso. Yo vengo a ver cómo están las interacciones. Sí, no, lo que pasa es que nosotros hemos hecho, hemos puesto algunas cosas nuevas, qué sé yo. Dice, bueno, pero esto no se adecúan las normas, qué sé yo. Bueno, tenemos un tiempo y nosotros haremos todas las reformas que tienen que... Nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y nosotros lo adecuamos a lo que ustedes quieran. Sí, no hay problema. Dice, bueno, ¿qué se pasó el jueves de la semana pasada? Sí. Bueno, entonces yo llamo a un matriculado, le digo, sí, sí, hay que hacer... Dice, hay que hacer unas ventilaciones, qué sé yo. Dice, bueno, pero yo voy a ir a Amusi, qué sé yo, el lunes, y a ver qué es lo que nos piden, qué sé yo. Y bueno, presentaremos todo y vamos a pedirle un tiempo porque esto es una mutual sin fina de lucro y vive de la cuota social de los socios. No tenemos ningún subsidio del Estado ni de nadie. Obvio. Todos los directivos que trabajamos acá, trabajamos de honores. Venimos y nos pasamos horas y horas. Se lo puede preguntar a Mercedes Pineta, que ha venido a cualquier hora acá y siempre estamos los directivos. Sí, 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 sí. Bueno, y tomo todo de honores y cuando nos movemos a algún lado tenemos que poner plata en nuestro bolsillo porque es un lugar donde no se puede sacar plata. ¿Verdad? Entonces, este... Y vinieron el lunes y nos sacaron el medidor. Ah, de una. De una. Nosotros tenemos todo al día pago. Nunca dejamos de pagar una boleta de gas. Bien. Ahora, si usted me dice, no, esto es por falta de pago, usted está atrasado. No, estamos al día. Ajá. Nosotros le pedimos que no nos descuenten más el tema de... de ingresos brutos, que es lo que nos corresponde porque son una mutual de sin fines de lucro. ¿Cómo vamos a pagar ingresos brutos? O sea, el tiempo fue, sacó el medidor y otra historia. Ninguna explicación. Sí. Ni siquiera lo vieron ustedes. No, no, porque esto pasó el lunes a la tarde, yo estuve acá con una gente hasta las 6 de la tarde acá y me fui y andaba en las estupas. Ahora, venimos el martes, no tenemos... no había gas. Vamos a mirar acá el cancillero, no estaba el medidor. Qué barro. No nos dieron tiempo de nada. No, no, no. Porque yo para adecuar todo eso necesito dinero y bueno, tengo que generar el dinero y todo eso. Ahora, para cobrarte te cobraron, ¿no? No había problema. Donde está abierta la comunidad porque acá viene ANSEB, viene PAC, acá hay gente que se atiende por PAMI. Sí, sí, obvio. Nosotros tenemos gente muy mayor. Tenemos gente de 90 para arriba. Ahora quiero que me expliquen cómo vienen acá y en vez de atenderse vienen y yo todo... No sé qué hacer porque es un lugar muy frío. No, más vale. Y esto pone... Hay gente de 99 años que viene acá a que lo atiendan los servicios de PAMI, que tenemos pedicura, masajita, que le damos espacio a PAMI para que atienda a nuestros socios. No, y aparte andá a saber cuándo te vuelven a habilitar, ¿no? Ahora. Claro. Una locura. Entonces, estamos haciendo... Ah, no, no, porque si tienen que adecuar a las normas. ¿Qué norma? Claro. Ahora va a venir un matriculado y va a preguntar a ver qué podemos hacer. Claro. ¿Eh? Porque es intolerable el frío. Vinieron... Vino la masajita hoy y vinieron unos pobres viejitos que se hagan masaje, no pueden ni caminar. Sí. Y si tuvieron que ir porque no tenían... No sé, porque si tienen que sacar la ropa para que le haga masaje. Pertenece a Metrogras, ¿no? Sí, a Gamuzi, acá de la plaza. A Gamuzi. Sí, a Gamuzi. A Gamuzi, a Gamuzi. Bueno. Este... Era para... Y si tuvieron que ir, no lo pudo atender. No, obviamente, obviamente. Me imagino... Porque una señora que tiene 93 años, le digo, discúlpeme, no, está bien, mi hijo. Yo no sabía qué decirle. No sabía qué decirle. ¿Me entiendes? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Quería simplemente sacarte también como un ejemplo, primero, para que la gente se entere, y segundo, como un ejemplo de cómo están sacando medidores en un montón de lugares, sin ni siquiera dar ningún tipo de... Claro, el matriculado, inclusive, estuvo mirando las cañerías, a ver si había alguna pérdida, algo, no, no, no hay ninguna pérdida en ningún lado. Sí, se hizo una reforma donde no están adecuadas las normas que corresponden, que yo entiendo, está bien, pero no nos dieron plazo. Qué barba. No nos dieron plazo para nada. Ni hablar. Bueno, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar del otro lado. Gracias a su disposición, cuando ustedes quieran, quieran venir a verlo, no hay ningún problema. Muy bien. Pueden pasar cuando ustedes quieran. Queríamos hacer la denuncia y es lo que hicimos, así que un fuerte abrazo. Bueno, listo. Gracias, Hugo. Hasta luego. Un abrazo. Hugo Giles, del Centro de Jubilados Oficiales de las Fuerzas Armadas. Decía mal, Metrogras es Gascamusi, ¿no? Gascamusi. 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 Gracias.